Bueno, Augusto, ¿cómo es esta experiencia de estar con el primer equipo, haciendo la pretemporada? Ya te había tocado en otra oportunidad. Sí, esta es mi segunda pretemporada. En la primera estuve con JJ. ¿Te salvaste el pelo? Sí, este año sí. La vez anterior me habían rapado y me habían matado. Pero bueno, por suerte podemos mantener el look. Así que, no, muy contento por estar acá y estar teniendo esta experiencia que es muy importante para mí. ¿Sentís que la Copa Libertadores Sub-20 terminó siendo fundamental para que Almeida los vea y le dé hoy lugar en el equipo? Sí, por supuesto. Creo que fue una gran oportunidad para nosotros, ya que no veníamos teniendo casi competencia y no nos podíamos mostrar. Y bueno, esa Copa significó mucho para todo el plantel Sub-20 y para la reserva sobre todo. Van a ir alternando y entrenar con el plantel de primera y a veces para ganar minutos de fútbol jugando en reserva, ya que va a haber un campeonato oficial en esa categoría. Sí, lo bueno es que sumándose la reserva ahora vamos a tener más posibilidades de jugar y tener más regularidad en juego que no lo veníamos teniendo. Para que los hinchas de River te vayan conociendo, ¿cuál es la posición donde te sentís más cómodo? ¿Dónde has desarrollado tu carrera? Llegué a River de enganche y luego pasé a jugar de volante por derecha y por izquierda. Actualmente juego de volante por derecha, que es donde creo que puedo dar mi mejor desempeño y que puedo rendir mejor. ¿Cuánto pesa lo del apellido? Pues imagino que te lo preguntan mucho y todo por una familia superfutbolera. Sí, sí, es más bien algo que siempre se dice, pero en mi caso no creo que pese, creo me lo tomo como algo que me llegó, que me tocó y disfruto de tener la familia que tengo, que es superfutbolera y que me inculcó muchísimas cosas muy lindas del fútbol. Así que soy feliz de ser pretendiente de esta familia. ¿Te imaginas el arranque del campeonato? ¿Por lo menos estar concentrado? Te lo pregunto, porque Carlos Sánchez recuperándose de una lesión, aparentemente va a jugar a Ocampos en ese sector, pero por lo menos estar entre los 18. Sí, ojalá, sería para mí algo importantísimo y algo hermoso. Sin embargo, creo que somos varios los que estamos ahí peleando el puesto, Facua Franchino, bueno, Carlito que ya está mejorando y se está sintiendo mucho mejor, ya está cumpliendo su plazo. Y bueno, así que ojalá, Dios quiera y haremos todo lo posible para poder estar y mejorar, sobre todo. ¿Te sorprendió esta aparición, este llamado de Almeida? Sí, me venían diciendo que tenía que mejorar, que tenía que seguir trabajando como lo venía haciendo, que me estaban viendo, así que por un lado sí, me llamó la atención, pero me puso muy contento por el otro lado, porque bueno, es una posibilidad y una oportunidad única para mí. ¿Se hizo más fácil subir con un grupo de compañeros? Te pregunto porque Casares también fue parte del equipo que fue a la Libertadores, también Eder. Sí, sí, igualmente más allá de eso, la verdad que los más grandes, los más chicos que conforman este plantel nos dieron una bienvenida y nos abrieron los brazos al equipo y nos ayudaron a que nos sintamos cómodos, así que la verdad que la adaptación ha sido muy linda. ¿Con quién te toca concentrar? No, estoy con Luis Vila, que bueno, me llevo muy bien, conviví mucho tiempo en pensión, así que estoy con él. Se hace más fácil así. Claro, se hace más fácil, más llevadero. Igual a veces hay cosas que tenemos algunas cosas, cortar el teléfono, prender la tele, apagar la compu, pero bueno, está bueno, está bueno, nos llevamos bien. ¿Y esto de compartir el plantel con una persona, un jugador, con los títulos, los galardones que de David Trecegué? No, es algo increíble para nosotros, para mí sobre todo, aprender de una persona con tanta trayectoria, que ha jugado Copa del Mundo y la verdad que es algo muy importante y trato de todos los días aprender de ellos, de David, de Leo, los más grandes que la verdad que encima nos ayudan en todo lo que, en el día a día, digamos. Gracias, Augusto. No, por nada, gracias a ustedes.